Para llegar a la estabilización del territorio se requieren de transformaciones con acciones que vayan mejorando la calidad de vida cotidiana de miles de habitantes de la región. En el Catatumbo hay varios municipios priorizados. El canal comunitario TV San Jorge llegó hasta la vereda Cuatro Esquinas del municipio de Teorama. Aquí hizo presencia hacia la una de la tarde el ministro de Vivienda Jonathan Malagón. Le correspondió esta parte de la región porque en el ámbito nacional se está haciendo el lanzamiento en el día de hoy de los PEDET y él presidió el acto aquí en un punto conocido como Cuatro Esquinas. Aquí el funcionario del alto gobierno se refirió a los avances que ha tenido este plan en algunos municipios donde ya prácticamente se están haciendo inversiones que tienen algunas proyecciones. Los integrantes del gabinete ministerial se desplazaron este viernes a las regiones donde avanzan los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, la herramienta destinada a transformar las condiciones de vida de los habitantes de zonas más afectadas por la violencia y la pobreza. Yo me siento muy satisfecho que por ejemplo acá en el Catatumbo más de 8 mil personas han participado del diseño y la escogencia de sus proyectos y ya pasan de ser un proyecto a empezar a convertirse en una realidad. Estamos hablando de recursos del orden de 200 mil millones de pesos, 20 mil ya están en ejecución y por ejemplo en lo que yo soy responsable que es el agua ya hemos visto algo muy importante. Ayer, el día de ayer en el último CAT ya entregamos los recursos para que comencemos obra en cuatro proyectos de agua, unos en convención, otros en teorama que sugieren una inversión del orden de 16 mil millones de pesos. Con esto se buscan avances para cambiarle la cara al Catatumbo. Son una veintena de proyectos que cuentan con un comité técnico con el fin de estructurar las iniciativas para que se puedan ejecutar. Es muy difícil sacar adelante los proyectos cuando son deficientes desde el punto de vista técnico. Por lo menos en los que yo tengo conciencia que son aquellos de agua, los proyectos han sido maravillosos. Con el presidente Duque hace un par de meses entregamos a los alcaldes 13 proyectos ya listos, técnicamente viabilizados y el ejercicio ha sido ahora el de contarle cierre financiero. La buena noticia es que estamos avanzando, vamos en la dirección correcta, no solamente es agua, es vías terciarias, es salud, es la inversión social más grande que hayamos hecho en la historia del Catatumbo. El ministro de Vivienda fue el encargado de socializar con las comunidades los avances que se han alcanzado en el último año en el territorio, donde se trazarán nuevas dinámicas en estos ejercicios colectivos. Según el alcalde de Teorama, José Leís Montagut, Teorama ha tenido avances en lo que tiene que ver con el plan de desarrollo con enfoque territorial. Se han hecho inversiones importantes, pero también se quiere hacer un trabajo con los alcaldes que llegan para que haya un complemento en todas las actividades que tienen que ver con el desarrollo de la región. Los líderes comunales del municipio de Teorama han hecho un juicioso y detallado trabajo para buscar la ruta que permita lograr el desarrollo de esa localidad, donde se tienen contempladas 36 obras comunitarias. Obras muy importantes como la construcción de placahuellas, salones comunales, escenarios deportivos, restaurantes escolares y son obras que de una u otra manera están ya marcando el desarrollo en el municipio de Teorama. Falta la disponibilidad y responsabilidad del departamento para que junto con las inversiones del gobierno nacional se articulen todos los niveles administrativos para lograr el desarrollo. El plan de desarrollo con enfoque territorial viene permitiendo, tiene ya una ruta diseñada para lograr ese desarrollo articulado obviamente y es acá donde necesitamos pues que los herederos quienes llegan a gobernar en estos cuatro años que se vencinan tengan la misma voluntad, la misma disponibilidad que hemos tenido los gobiernos actuales y que conformemos equipo para lograr sacar adelante la región del Catatumbo. Otros municipios donde avanzan los PEDED son Convención, Acariz, San Calixto y El Tarra, cuyos alcaldes se hicieron presentes en el evento. De los planes de desarrollo con enfoque territorial hace parte importante la asociación de municipios del Catatumbo, provincia de Ocaña y sur del Cesar y precisamente se destaca todo lo que tiene que ver con el trabajo realizado por las administraciones municipales, las inversiones que se han hecho pero sobre todo lo que falta para sacar adelante la región en lo que se conoce como Catatumbo Sostenible. Más de 8.500 personas representantes de las comunidades de ocho municipios que hacen parte de los planes de desarrollo con enfoque territorial participaron de la conformación del documento. En este momento se valora que la Consejería de Estabilización esté acompañando el proceso que requiere de inversiones en diferentes panoramas. Es importante tener en cuenta que este es un proceso a 10 años, inicialmente pensado a 16, pero ya empiezan a haber resultados muy significativos en materia de asignación de recursos para electrificación rural. Hasta la fecha ya van 47.000 millones de pesos aprobados. La buena noticia que se recibe hoy de la aprobación de los primeros cuatro acueductos en un proceso que ustedes, como es de comunicación, la comunidad conoce, que tiene varios años de trabajo como tal. Entonces yo creo que aquí hay una voluntad muy importante que se está observando. El solo hecho que los funcionarios del Gobierno Nacional hagan presencia aquí en el territorio en esta jornada de impulso al PDE en todo el país es un tema muy, muy importante. La región está recibiendo respuesta del Gobierno Nacional para sacar adelante las iniciativas. El proceso comienza con los alcaldes en propiedad y ya se tiene previsto concentrar a los mandatarios electos para que se capaciten en el tema del PDE. Este es un proceso que es bien importante tener en cuenta, que comienza con los alcaldes que terminan el periodo de gobierno. Y con los alcaldes electos está previsto ya un trabajo muy importante el día 18, 19 y 20. Se va a hacer el primer encuentro de alcaldes electos 18, 19 y 20. Va a haber un espacio muy importante en la ciudad de Bogotá. También esperamos con la Alta Consejería para la Estabilización, con la Gerencia de Catatumbo Sostenible. Y la idea es que los alcaldes electos van a tener un insumo muy importante para el nuevo Plan de Desarrollo. Y es que esta región, por decisión del Gobierno, va a ser la primera en Colombia en tener la hoja de ruta construida para el PDE. Este sería el insumo del próximo Plan de Desarrollo de los municipios. La idea es adelantar jornadas de trabajo para que los nuevos mandatarios continúen con los temas que ya han avanzado. Muchas organizaciones y entidades también del Estado han hecho un compromiso para hacer inversión, no solamente aquí en Teorama, sino en todos los municipios que hacen parte de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Y por eso estamos muy pendientes de que se ejecuten las obras que se tienen propuestas y proyectadas para la región del Catatumbo. Soy Giovanni Mejía Cantor, las imágenes de Iván Navarro, aquí desde Cuatro Esquinas, municipio de Teorama.